hola bienvenidos a este nuevo vídeo hoy veremos cómo cambiar los títulos a las descripciones de nuestro proyecto cómo usar las descripciones que vienen con algunas plantillas y cómo aplicar esas descripciones a nuestros dibujos en el administrador ya tenemos nuestro primer proyecto sin ningún dibujo vamos a abrir un dibujo en blanco usando la plantilla hace y ese a 3 así que vamos a la pantalla de inicio y en la cinta inferior de la ventana empezar abrimos la ventana de plantillas haciendo clic en la flecha de la izquierda buscamos nuestra plantilla y hacemos clic en ella la plantilla o marco con su cajetín se abrirán en la pestaña de archivos aparece el nombre de este primer dibujo llamado dibujo 1 que es un nombre que por defecto le pone el programa esta plantilla está formada por dos bloques un bloque es un dibujo completo de una parte que deseamos repetir siempre y que contiene atributos o descripciones configuradas para las necesidades de diseño específicas el primer bloque de esta plantilla es el marco si se acerca al marco con el puntero del ratón el bloque se resaltará si repite el mismo proceso para el cajetín sucederá lo mismo con ese bloque estas plantillas tienen varias descripciones o atributos ya definidos así que vamos a usar las que tiene esta plantilla acercamos nuestro ratón al bloque del cajetín del plano y lo abrimos haciendo doble clic en la ventana del editor de atributos la fila de valores aparece sombreada hacemos clic derecho dentro de ella y lo copiamos ahora abrimos el blog de notas y pegamos el contenido como puede observar hay una descripción para cada línea separada por un punto y una coma si ordenamos cada descripción en una fila borrando el punto y coma vamos a obtener una lista de todas las descripciones y ahora va a poder ver para este cajetín que la línea 1 se refiere a la descripción del proyecto la línea 2 a la descripción del dibujo la línea 5 a la escala y así sucesivamente hasta la línea 10 puede ver también que la línea 3 y la línea 4 no tienen descripción en este cajetín como vamos a usar este cajetín para este ejemplo vamos a poner las descripciones de forma correcta primero se escribe la línea y luego el nombre que le vamos a poner a cada una de ellas así que nuestras descripciones quedarán de la siguiente forma línea 1 igual nombre de proyecto línea 2 nombre de plano línea 5 escala línea 6 dibujado por línea 7 revisado por línea 8 fecha de dibujo línea 9 fecha de revisión y la línea 10 nombre del archivo he tomado las mismas descripciones para que al momento de aplicarlas al dibujo éstas se acomoden de forma correcta los atributos del cajetín que ya está creado una secuencia adecuada es definir primero las descripciones y luego diseñar el cajetín de acuerdo a esas descripciones pero teniendo tanto cajetín ya construido en las diferentes plantillas es mejor usarlos los ya existentes modificarlos y adecuarlos para nuestros proyectos evitando construir uno desde cero salvo que el cliente solicite algo que nos haga realizar todo ese trabajo en este ejemplo hemos acomodado las descripciones a los atributos del cajetín existente ahora vamos a guardar ese archivo del blog de notas hacemos clic en archivo y luego en guardar como este archivo debemos guardarlo en la carpeta de nuestro proyecto así que debemos buscar esa carpeta primero usando el explorador de windows que ahora tenemos una vez en ella debemos ponerle el mismo nombre de nuestro proyecto tal cual lo hemos nombrado sin descuidar ni mayúsculas ni minúsculas luego seguido del nombre que poner un guión bajo y seguido escribir wd o título en inglés en la extensión hay que reemplazar la txt de texto por wd l que es la extensión de este tipo de archivos para convertirlo en algo que pueda leer el programa finalmente hacemos clic en guardar y la ventana del blog de notas se cerrará nos vamos al proyecto recién creado y hacemos clic sobre él en la ventana de opciones que aparece hacemos clic en la que dice descripciones y como puede observar las descripciones que hemos ingresado ahora aparecen en reemplazo de los nombres genéricos de las líneas que antes había con esto es más sencillo poner los detalles de nuestro proyecto y también más entendible vamos a rellenar esos datos escribiendo datos generales como por ejemplo proyecto 01 plano 01 escala 1 entre 50 dibujado por abc revisado por xyz como fecha de dibujo vamos a poner 12 de agosto del 2018 y fecha de revisión 31 de agosto del 2018 en nombre de archivo vamos a ponerle dibujo 01 ahora haremos clic en ok y nuestras descripciones se habrán guardado y creado ahora vamos a aplicar estas descripciones al plano que tenemos abierto para ello vamos a la pestaña de proyecto y en el panel de otras herramientas hacemos clic en la función que dice actualizar el bloque de títulos que nosotros conocemos como cajetín nos aparece una ventana con dos secciones la primera contiene todas las líneas de descripción del proyecto y nos permite actualizar alguna de ellas o todas y la segunda la que está más abajo contiene las opciones para actualizar cada dibujo vamos a seleccionar todas las descripciones pues las que están en blanco no van a afectar nuestro proceso así que vamos al botón de la parte inferior de la primera sección de esta ventana y hacemos clic en la que dice seleccionar todo todas las líneas se seleccionarán ahora nos vamos a la parte inferior de esta ventana y hacemos clic en el botón que nos indica que se activará en el dibujo únicamente que es lo que necesitamos así que hacemos clic la ventana se cerrará y como puede ver el nombre del proyecto nombre del plano y las descripciones que habíamos puesto se han aplicado al cajetín este proceso se debe repetir para cada actualización del cajetín que deseemos aplicar pues mientras se avance en un diseño siempre hay cambios si agrega más descripciones solo debe actualizar el cajetín y los datos se agregarán pues bien eso es todo en este vídeo en el siguiente veremos cómo agregar dibujos a nuestros planos y cómo eliminarlos así que los espero y